He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije ¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo soy He-Man! ¡Kringer se convierte en un felino superpoderoso! ¡Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo! Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorceress Man of Arms y Orko Juntos defendemos el castillo Greyskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor ¡He-Man!